Porque además precisamente hoy, y ya cambiamos un poco de tercio, aunque siguiendo relacionado con el tema de Mbappé y de cualquier otro gran fichaje que pueda hacer el Real Madrid, la Liga le da una alegría al Real Madrid y precisamente todos los recortes que se han implementado a nivel de club, más la salida de Sergio Ramos, se han traducido en que el Real Madrid va a poder gastar muchos más millones en salarios de jugadores. Es decir, el Real Madrid con la ayuda de la Liga, porque lógicamente esto si no se cumple la Liga no tiene nada que ver, con la ayuda de la Liga, ni más ni menos que ya tiene hueco para 473 millones de euros que se pueden gastar en salarios. Es decir, casi 400 se van en salarios en el Real Madrid en el presupuesto anual. Bueno, pues ahora precisamente gracias a todos los recortes que se han implementado y muy probablemente a los que se implementarán también, el Real Madrid va a poder gastar 473 kilazos, 473 kilazos en sueldos. No va a agotarlo todo, ya os lo digo yo. O sea, no va a agotarlo todo. El Real Madrid siempre y de la mano de Florentiro Pérez intenta quedarse muy lejos del límite, ni siquiera cerca del límite salarial, precisamente para situaciones difíciles, extremas, como la que hemos vivido. Así que yo sé que Florentino lo va a manejar mejor que nadie, pero las buenas noticias son que, lógicamente, si el Real Madrid tiene espacio suficiente para fichar grandes jugadores, sobre todo por el tema del salario, pues lógicamente va a poder disponer de ello. Y esto es una muy buena noticia para el Real Madrid. Y, lógicamente, hay que dar las gracias a Florentiro Pérez que, una vez más, gestiona las cosas mejor incluso de lo que se le pide, porque el tope de la Liga está incluso por encima. Es decir, que podría incluso permitirse el lujo de gastar más, pero en un principio la idea es que no sea así y que, bueno, nos quedemos en torno al rango de los 400, 420, 430 millones de euros, todavía muy lejos de los 473 que la Liga nos permite gastar. Así que, en este sentido, ideal, o sea, perfecto.